La policía armada de Fujian realizó simulacros antiterroristas junto con Fujian Shuiku Group Company Limited en la central eléctrica Fujian Minking Shuiku con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta contra ataques terroristas, garantizar la seguridad de la planta y mantener estabilidad social. Después de recibir la alarma, el cuerpo de policía lanzó inmediatamente el mecanismo de respuesta de emergencia y cooperó con la unidad objetivo para establecer un grupo de comando, juzgar la situación y llevar a cabo una acción antiterrorista. A las 10.07 hora local, dos terroristas se infiltraron en la planta. Cuando el guardia los vio, hizo sonar la alarma e informó al comando. Los terroristas desesperados arrojaron inmediatamente objetos no identificados y huyeron hacia la planta, donde fueron capturados y se neutralizaron los objetos. La central hidroeléctrica de Shuiku es la más grande del este de China. Lleva a cabo la modulación de picos y frecuencias, control de sobrecargas, navegación y otras tareas importantes. Con información de la oficina en Fujian, China, Noticias Xinhua.